PEGI 16 ¿Quieres realmente el blue? Ah Eh We No No Y No 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 ¡Muerta! Me encanta que se confíen con el pinche y con el rango que tiene esta madre Y para de qué que llega, güey, me está perdiendo de estar pegando, güey Y aparte yo tengo teleport, güey 12 niños la No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La ralentización es la que más les va a estar haciendo daño. Es la que me va a subir más. Ya, ahora aquí se estamos metiendo, ¿eh? Vente de pinche Lizzyn. Tóquete a F10, güey. ¡Ándale, güey! ¡Láncate, láncatele! Cuando quieras, padrino. Y así el Nautilus lo ve a tiempo. O sea, no, el Beigar no llega ni en dragas, güey. Por eso le pingue al otro, güey. El otro güey ahí arriba haciendo su cagadero con el Hermandinger. Tres kills, tres asistencias. Un invocador, ya reconectado. Un invocador, ya reconectado. Ay, pensé que lo hacía el Nautilus, güey. Si te lo bajaron el Nautilus, salió daño el día atrás, güey. Pero nos murió el Nautilus y el otro Flash, güey. ¡Qué lástima, padrino! Híjole. Tremenda shutdown acá acabamos de dar, también nosotros. ¿Quién se lo llevó? El Kha'Zix. ¡Sí! No, 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 no. Está queimar. ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Es que es el mismo a Vegard de hace rato, wey. No va a pasar nada con Fruits. No va a pasar nada con Fruits. Y ahora no. Es malísimo el pinche Lee Sin, wey. Dale a pinche Lizín, ya ponte el pinche dragón, güey, a ver qué harás. Dale a pinche Lizín, dale a pinche dragón, güey, a ver qué harás. ¡Suscríbete al canal! ¡Ven cabrón! No, el tío me está haciendo eso. ¡Ven cabrón! ¡La pega! No había nada de flashear. Así viene a ayudarme un cabrón a hacer esto. ¡Adelante! ¡Adelante! La baroncita, ¿cómo estás, güey? Me tardaste, espadrina, en poner tus chingaderas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Enfoque del horizonte al infligir daño con habilidades a campeones que se encuentran a 600 o más de distancia Los revela durante 6 segundos infligiéndoles 10 de daño aumentado a los enemigos revelados de este objeto Con ese activo hiperdisparo se revelan todos los demás campeones enemigos ¡Ah, vas, güey! ¡No me mames, que te va a ir, güey! ¡Qué asco, güey! ¡Pobre vive, hijo de puta! ¡No me mames! ¡No me mames! No, 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 no. no me venda, hijo de tu pinche madre si se mamó el pinche Garen no tiene daño, que pedo manda la verga a todas, el bate es autista quiero que no perdamos por ese, va muy bien el cabrón acá la brinca la jaulita, padre es donde si te la brinca, tú tienes que ir para otro lado y yo jesucristo es legendario voy a cuidar con el jesus 20 segundos que raro este item voy a ir de una sabe que tiene que hacer o no no quieren cerrar las pinches voy a ir de una y 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 Lo siento más fuerte así wey Porque tengo más rango Se lo siento más fuerte Pero obviamente Burstea wey Con un combo completo Y aparte traicion Ese mofokker Mulgarin wey No, 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 si le voy a jugar en tus habilidades La E, la E, la E El Garen, el Garen, el Garen Qué buen putazo wey Me gustaría ir a ayudarle wey Porque mi compa Kata sigue farmeando wey Ha muerto un enemigo Ha muerto un aliado Ya no ganar esa partida wey No podemos terminarla así wey Lo equipo ha derribado una torreta No o solo No No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!